Señoras y señores, este es el campeonato mundial de dominó, de la familia Barraza Hidalgo. ¿Quién va a partir? Yo. Listo. No, es el Vicente parece. Ya. Le toca. Ya, Vicente. Ya. Póngala bien puesta, pues. Acá, pero. Ahí está. Ahí está. Le toca al Tata. El Tata no tiene, el Tata tiene. Ahora le toca a don Martín. Martín Barraza. Ya Martín Barraza. No tiene, señoras y señores. Segunda carta. Le toca a Vicente. Ahora. Esta, esta, esta. Te toca, está acabo. ¿Qué número tiene que tener? ¿Qué número tiene que tener? No le sirve. Otra más, señor. ¿Otra? Tiene que buscar otra. Pásale otra. Ya, Vicente. No le sirve, señor. Tiene que tener un 5 o una blanca. De vuelta. Vuelta. Esa. Tiene que tener un 5 o una blanca. No le sirve. Tampoco, señor. ¿Esa sí que le sirve? Sí, sirve. Bien. Ahora le toca al Tata. Momento, tiene que guardar su cartita ahí, pues, señor. No, señor, le está jugando al Tata. Sí, señor. Ahora le toca al Martín Barraza. Ya, Martín Barraza. ¡A mí no! Momentito. Le toca a Martín. Después le toca a usted. Le toca a Martín Barraza. Ya, Martín Barraza, te toca. No, aquí no. Vicente. Tiene que mirar, Vicente. Así. ¿A dónde va? Allá. Acá me lo paso. Eh... ¿Ves qué fácil? ¿Se dio cuenta? Mira, va a volar un bolo. Te toca. Ya, mira, allá hay un 1 y aquí hay un 1. ¿Tienes tú un 1? Sí. ¿A dónde tiene? A ver. Aquí. No, ese es un 3. ¿Y la otra? Muéstrala a la cámara. Es un 2. No le sirve. Tienen que robar. Y ahora... Ahí es ese 1, 1. ¿Dónde lo va a poner, señor? Ahí. Ya, póngalo. Excel... Al re, dice. Al re, al re, al re, al re. Al re, al re. Ahora le toca al señor Martín Barraza, señor. Ya. Momento, usted todavía no. Al re, al re. ¿Don Martín? Bien. Ahora le toca a don Vicente. Ya. A ver, momentito. ¿Cómo es que va a poner eso, Martín? No sirve, señor. Señor, no sirve esa. Tiene que buscar una. Tome. Le falta un 5 o una blanquita. No, sí. Ya. Tiene que sacar de ahí. Ya. Creo que tiene. No le sirve. Uno. Otra más. Tiene que robar otra. Esa, sí. ¿Dónde va? Ahí. Colóquela. Excelente. Excelente respuesta, señoras y señores. Excelente respuesta, señoras y señores. Ahora le toca a mi Ray. Ya, Ray. El más inteligente de la vida. Mira. Aquí. No, que robo esto. Ya robo ya, pues, señor. Le toca a usted, señor. Mire, mire, mire bien. Mire, 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 mire. Aquí hay un 6, allá hay un 5. Un 1. Ese 6. ¿A dónde va? Es más. Y colóquela. Qué interesante. ¿Eh? Al otro lado. Bien. El mejor partido del mundo, señoras y señores. Le toca al toto. Momento. Momento. ¿Alguna palabrita va en la tele? ¿Está bonito el juego? ¿Está bonito el juego? Che, ¿está va bem? Vaga. Le toca. ¡Soy pon. Gracias por ver el video.